Lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a vivir hoy es el primer seminario patagónico de prevención del tráfico ilícito de bienes culturales arqueológicos y paleontológicos. Este título largo, que es muy específico, es una idea que surge desde el Ente Cultural Patagonia, que Chubut en este momento lo está presidiendo, y que cuenta con el apoyo muy importante del Consejo Federal de Inversiones, se está trabajando junto con la UNESCO, estamos trabajando con profesionales de la Universidad de la Patagonia, con profesionales de la Universidad del Chubut, y también vinculando la tarea con el MEF, es decir que hemos abordado este seminario con un trabajo articulado entre los distintos entes gubernamentales y privados, vinculados a esta área en particular científica, en la prevención del tráfico ilícito de bienes arqueológicos y paleontológicos. Lo que tenemos de importante diferencial es que están participando referentes de las fuerzas federales de toda la Patagonia, y también de las fuerzas provinciales de toda la Patagonia, que son muchas veces aquellos que están como punta de lanza del sistema de prevención de tráfico, y también participan las áreas de patrimonio de todas las provincias. Hay una práctica social admitida que tenemos que ir trabajando, es un cambio cultural, de salir a buscar una punta de flecha, o un diente de tiburón. Uno apuesta a la buena voluntad de las personas, pero también hay tráfico ilegal con venta. Como tenemos detectados estas contravenciones, que son muy importantes, es un problema común en toda la Patagonia, avanzamos con este seminario. De hecho, tenemos detectado que ya estamos trabajando en función de eso, hasta páginas de Facebook que están trabajando en función de eso. Por eso lo que tenemos que hacer es articular, articular bien, porque esto nos atraviesa todas las provincias de la Patagonia, y también definir líneas de acción concreta entre todos los organismos provinciales, que son los órganos de aplicación, y entre las fuerzas de seguridad, que son los órganos de prevención.